Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones al grano, en este vídeo vamos a pasar por todas las nuevas armas Adepto Experto de esta temporada 20, temporada la resistencia y como veis no son pocas. También como veis hay algunas que salen 20 veces, varias veces, 6 veces. Probablemente sea por los distintos modificadores o quizás las distintas chances, los distintos chances de obtenerla, pero bueno, básicamente es la misma. He abierto una versión de cada una de ellas para que os hagáis una idea. Hay algunas que no tienen carga previa, aquí en Light GG y hay muchas por las que vamos a pasar, así que voy a pasar rápida por ellas, pero podéis verlas dentro del juego también. Aquí por cierto podéis pausar para echar un vistazo a las ventajas también si queréis. Yo simplemente voy a pasar por ellas para que sepáis cuáles son. Pero hay muchas que regresan, no hay tantas nuevas. Y vamos a pasar también por el equipamiento de pruebas de Osiris y el estandarte de hierro. Y muchos se están preguntando qué onda con las nuevas armaduras de pruebas de Osiris. Bungie confirmó que iba a haber nuevos sets de armaduras de pruebas de Osiris cada año y que yo sepa no cambiaron su filosofía al respecto. Así que si no han aparecido todavía, es probable que se las estén guardando para otra temporada. Igualmente, pruebas de Osiris no regresa hasta, no sé si la próxima semana o más allá incluso, quizás actualizan la base de datos más adelante y aparecen. Puede ser. Aunque si no han aparecido todavía casi, que yo creo que las lanzarán con la próxima temporada o una de las que viene. Más les vale. O sea, espero que haya nuevas armaduras. Dijeron, eso sí, que van a regresar armaduras antiguas de pruebas de Osiris, las del exilio, unas de las que busca mucho la gente. Así que bien por eso. Habrá nuevas formas de concentrar recompensas. Así como veis, tenemos cifrados de ocaso ahora. Expertos también. Adepto experto. Y se los puede llevar a Zabala para obtener recompensas. Esto si no me equivoco era para obtener las versiones adepto experto de las armas, ¿vale? Para básicamente poder farmearlas e intentar obtener el god roll perfecto. Una vez la hayas desbloqueado por primera vez. Luego tenemos el fusil de fusión remordimiento. Pruebas de Osiris también. Hay quizás alguno que sea repetido. Como os digo, han aparecido 20 versiones de cada uno. Y he intentado abrir uno de cada una. Como veis, tenemos montones de armas adepto experto de esta temporada. Muchas antiguas repetidas, ¿no? Pero al fin y al cabo hay muchas que farmear. Como veis, en estos apartados no nos aparecen esas nuevas columnas de ventajas. Posiblemente porque no sean de esta temporada y no tengan el mismo sistema de ventajas. Oh, sí. Esto de aquí es Route of Nightmares, la raíz de las pesadillas, la nueva incursión. Como veis, todo está clasificado. Pero este 10 de marzo, cuando se actualice la base de datos, deberíamos poder verlo todo en caso de que os interese. Continuando, aquí tenéis la lista completa. No sé si la habíais visto antes. Esta es la de pruebas de Osiris en particular. Como veis, no incluye la armadura, lo que le ha asustado a muchos. Y como os digo, si no está ahora, espero que vengan las próximas temporadas. Aunque igual el hecho de traer de vuelta las anteriores hace que o tarden más en traer de vuelta las... O sea, que traigan nuevas o directamente no traerán hasta el próximo año. Os mantendré informados en cuanto a eso. En fin, aquí podéis ver todas las armas. Ya hemos pasado por las versiones adepto experto. Y en cuanto a pruebas... Perdón, estándarte de hierro, lo mismo. Aquí las tenéis todas. Vale. Alive Demand, creo que es nueva. Dark Decider. Me suena un poco de antes. No sé si es nueva. Estas son las dos que creo que pueden ser nuevas. Pistola esta. Y Decisión Oscura. Decisión Oscura me suena algo más. Creo que es así que podía ser antiguo. En fin, eso es lo que tenemos para la de estandarte esta temporada. Y tenemos también este emblema que es muy curioso. Pero parece ser una hankara, ¿verdad? De hecho, es una bestia de guerra. Al principio pensé que podía ser una hankara, pero no está nada mal el emblema. Como veis, es como medio estandarte cabal, medio estandarte de hierro. Y para quienes no lo sepan, Lord Sabadell está con los cabal. Vale. Es uno de los líderes cabal también. Y de hecho hace estandartes de hierro allí. Algo de lore ahí también en el vídeo. En fin, no es de lo único que vamos a hablar. Además de las tres aventuras exóticas que os he mencionado, además del exótico de pase de temporada, tenemos un exótico oculto. Si hacemos clic aquí sobre la temporada actual, literalmente nos lo muestran aquí en primera plana. O sea, no nos lo ha comentado. Bungie no ha aparecido en trailers. No sabíamos nada hasta ahora. Aquí nos dice, adéntrate en la red Vex y consigue una nueva y extraña arma. Interesante, porque la temporada por ahora ha tratado sobre entrar en el plano ascendente. Ya veremos cómo cambia la cosa. Esto tiene pinta de tener que ver con algún tipo de misión exótica. Tiene pinta de ser una misión exótica. Como Vox Obscura y ese tipo de misiones. Así que veremos qué tal está. O el cómo se obtiene. Yo os lo confirmaré, pero sí ahí está. Y no es lo único que sabemos de este arma. Es una aguja. Parece una espada, pero es una aguja. Y como veis, podemos ver aquí el ornamento amanecer del nexo. Se ve increíble. La verdad, no podemos ver ni las ventajas, ni cuál es su ventaja exótica. Tened en cuenta que es otra aguja exótica. Tenemos la pesada, que viene con Eclipse. Y esta es otra, con la temporada. Veremos qué tal está. Este es el ornamento. Y la versión principal, original, es Vex Calibur. Así es como se llama el arma. Vex Calibur. Con un tono algo más verde, como veis. Veremos qué tal está. Como veis, el diseño es similar a la red Vex en sí. En plan, en los tonos, en las texturas. Y la ventaja, ni idea. ¿Cuándo la obtendremos? Ni idea. Uno de las próximas semanas o de los próximos resets. Este primer reset de temporada de resistencia, si nos centramos solo en la temporada, ha sido muy flojo. Probablemente porque la han lanzado junto a Eclipse, no querían lanzar tanto de golpe. Así que esta misión, próximamente la tendremos. Os mantendré informados, pero bien saber que nos quedan más cosillas por hacer. Interesante que sea otra aguja exótica. Veremos qué tal está esta. Al menos el diseño está bastante guapo. En fin, decidme qué os parece todo esto. Si habéis descubierto cualquier otra cosa interesante, tened un buen día. Mejor semana. Si era vuestra madre, que la queréis. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!